¿Quién está ahorita de encargada? ¿Usted? Las dos. ¿Pero quién de las dos? ¿Cuándo te voy a hablar? ¿Con usted? Con mí. Venimos de la multisectorial, estamos verificando papeleos y que todo esté en orden con el negocio. Buenas tardes, ¿quién es el encargado? ¿Usted? Sí. ¿Cómo está? Mucho gusto. Venimos de la multisectorial, estamos revisando papeleo, higiene. Necesito la patente de comercio, ¿su nombre y apellido, por favor? El negocio se queda ya bien. ¿No tiene nada? No. Mire, la cuestión es que si usted no tiene ningún documento que ampare el negocio que está abierto, nosotros vamos a proceder a cerrarlo en este momento. No tengo ningún documento de ustedes, hay una identificación. ¿Y los de ustedes para funcionar dónde están? Nosotros venimos a pedirle a ustedes sus documentos, no nosotros a ustedes. ¿Ese es el ministerio higiénico ahí, por favor? Si no vamos a proceder a cerrarlo, vamos a ver todas las bebidas en este momento. ¡Vamos! Permiso de música, 500 cada tres meses. ¿Los ha pagado? ¿Tiene los documentos? No, como digo, se da... Ok, tampoco. Pero quiero ver sus documentos también. No, primero usted me va a dar a mí los documentos que le estoy pidiendo. Ahorita va a venir toda la demás corporación con los papeles directos y van a venir a... ¿Usted de dónde viene? O sea que porque allá no se hace, aquí no lo tenemos que hacer. Desde igual a la ciudad capital. Es que no le tenemos que dar a usted, no le tenemos que dar ninguna identificación. Vamos a levantarle tú y le vamos a dejar la hoja. Vamos a negociar, pero tranquilito. No, 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 no.